¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Para todos aquellos que no me conocen, yo soy Grecia Román y sean bienvenidos a un nuevo video. En este canal damos tips y consejos para el cuidado de tu pastor alemán, pero realmente puede ser para cualquier raza. Te invito para que te suscribas aquí abajo en el botoncito que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El día de hoy hablaremos sobre lo que debes de saber antes de esterilizar a tu perro o a tu gato. Sé que muchos de nosotros tenemos un montón de preguntas acerca de este tema, ya que como equivale a una operación, puede llegar a ser un tema que nos preocupe bastante. Pero no te preocupes, aquí te voy a dejar algunos consejitos que debes de saber antes de esterilizar a tu mascota. Es importante que sepan en qué consiste esta operación. En hembras, sea perro o gato, consiste en retirar los ovarios y la matriz. Esta es una cirugía abdominal. Por supuesto que esta cirugía es bajo anestesia, así que no te preocupes, yo también tenía esa duda y yo decía ¿qué tal si no los anestesian? Pero no, la verdad es que todo este tipo de cirugías se hacen bajo anestesia para que el perrito o el gatito no sufra. En los machos, tanto como perros y gatos, lo que hacen es hacer una pequeña incisión en el escroto y retirar ambos testículos. Todo esto es bajo anestesia. Esta operación en hembras dura aproximadamente entre 20 y 25 minutos y en machos, sean perros o gatos, dura de 15 a 25 minutos. El costo de esta esterilización puede variar de acuerdo al veterinario que tú estés yendo, pero también quiero informarles que a veces en la localidad en donde nosotros vivimos hacen campañas en donde esto te sale totalmente gratis o solamente pagas un precio pues razonable. Nosotros esterilizamos a nuestros dos gatitos, a Manchas y a Junior, por aquí les voy a dejar unas fotitos para que ustedes los vean. Y fue en una campaña aquí en Reynosa de refugio animal. Ellos hacen algunas campañas, pero en donde nosotros esterilizamos fue en la casita verde. Así que si tú eres de Reynosa, puedes ir a cualquiera de estas dos páginas o grupos y allí ellos informan cada vez que van a tener campañas de esterilización. Este proceso se recomienda hacerse a los 5 meses de edad, de preferencia antes del primer celo. La verdad es que este tema es bastante extenso y les voy a dejar más información para que ustedes estén bien empapados de esto. En la descripción les voy a dejar un link de un artículo donde te explica todo detalladamente sobre este tema. Ahorita solo lo voy a tocar por encimita y lo más importante que debes de saber para que despejes un poco tus dudas y te quejes un poco más tranquilo. Pero en la descripción eso está completamente lleno de información acerca de esto. Ahora sí a lo que nos truje chencha. Te voy a decir 10 cosas que debes de saber antes de esterilizar a tu perrito o a tu gatito. Número 1. El paciente, sea gato o perro, debe de estar en ayuno. O sea, no debe de beber ni de comer nada por 12 horas. Número 2. Preséntalo limpio, sea perro o sea gato. Debe de estar limpio y presentable. No se recomienda que se bañen 24 horas antes. Así que bañalos si los piensas bañar o haciar, hacéalos, no sé, una semana antes. Pero no un día antes. Número 3. Si es perrito, debes mantenerlo sujeto. O sea, llevarlo con una correa, con su pechera o collar. Y mantenerlo quieto, que no esté así todo sulfúrico. Y si es gatito, debes de llevarlo en una jaula. Número 4. Si tu perro o tu gato fue vacunado, deberás esperar 15 días antes de esterilizar. Número 5. Por seguridad, solo podrá esterilizarse si está completamente sano. Y obviamente si es mayor a 4 meses o menor de 6 años. Número 6. La persona que lo lleve como responsable deberá firmar la autorización correspondiente del refugio o del lugar que esté haciendo esta campaña. Número 7. Si tu perrito o tu gatito acaba de tener cachorritos, no podrá ser operada hasta que sus glándulas mamarias estén completamente secas. Número 8. Es muy importante que lleves una cobijita para tu perrito o tu gatito. Número 9. Una vez operado, el paciente debe de estar completamente tranquilo y quieto en tu casa sin hacer grandes esfuerzos. Esto es para que se recupere perfectamente de su operación y no haya ningún tipo de problema de salud. Número 10. Debes de cumplir con todos los cuidados postoperatorios para que tenga una recuperación 100% completa. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero de verdad que te haya gustado mucho este video. Si es así, déjame un comentario en la parte de abajo para saber qué te pareció esta información y si pude resolver alguna de tus dudas. No olvides suscribirte. Es completamente gratis y checa todos los videos anteriores que tenemos en este canal. Te invito para que me sigas por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. También te los voy a dejar en la cajita de información para que me sigas. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.